Ay, hace 20 que en mi mente existía un viejo compromiso de componer un son Ahí se trata de hacer una melodía con unos cuantos versos con todo el corazón Ay, pero entiendo que es corto todavía y ya llegó el momento para poder cantar Con una margarita, con una voz sentida y ganas de llorar Con una nota linda, con una voz sentida y ganas de llorar Porque cuando toco mi triste cordón quisiera reírme, quisiera llorar Porque cuando escucho a mi hermano cantar quisiera una copa llena de licor Quisiera un momento olvidar el dolor, se aleja la pena sentirme feliz Al lado de mi hermano, con quien he batallado para poder vivir Al lado de mi hermano, con quien he batallado para poder vivir Ay, muchas veces Y la gente no sabe que el rato tan amargo por culpa del folclor Soy un hombre incalzable y vivo enamorado de mi pobre cordión Y así vivo bastante rato juego, momentos agradables y rato de derroche Con una parranda buena, al lado de Andrés Becerra Y al lado de Poncho Corte Con una parranda buena, al lado de Andrés Becerra Y al lado de Poncho Corte Quizás cuantas veces te vengo a salir La luna era grande o la madrugada Y se fue esta noche sin poder dormir A veces con ganas de ir de costar Se sufre y se goza, se vive feliz Hay ratos alegres y otros de agonía Y muchas veces triste Y así la gente dice Que todo es alegría Y muchas veces triste Y así la gente dice Que todo es alegría Ay, mi vecino, señora Leida Ay, se me fue mi vecino, señora Leida No lo supo, nunca la voy a olvidar, señora Leida De usted y a sus hijos Ay, señora Leida, señora Leida, no Ay, se me fue mi vecino, señora Leida Ay, se me fue mi vecino, señora Leida Ay, se me fue mi vecino 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 Gracias por ver el video.